Ignacio Palacios es un militante político que hace tiempo viene trabajando porque cree que la política es la herramienta de transformación. Yo vengo de una familia mitad artista, mitad de las leyes y de la política. Mi parte paterna, mi papá, es Kelo Palacios, es músico. Él fue, entre otras cosas, el primer guitarrista de Mercedes Sosa. Mi abuela paterna, Margarita Palacios, una de las primeras cantantes del folclore del país. Y del lado materno, provengo de una familia ligada a la política. Mi abuelo, Santos Abel de la Plaza, fue intendente el 9 de julio del año 1963. Mi tío, Abel Alejandro de la Plaza, también fue intendente en el año 83 en la Recuperación Democrática. Mi bisabuelo, Vita, fue intendente de Bragado. Así que he tomado un poco de esa tradición familiar que de chiquito me llevó a ir al Comité Radical, que ya casi sin darme cuenta era partícipe de las reuniones. Y empecé a entender que era el lugar, el ámbito, para poder cambiar lo que está mal, para poder ayudar a los que menos tienen o a los que lo están pasando mal. Y que la política era eso para mí. Me despertó de muy chico, después cuando estudié abogacía, milité y participé en el Centro de Estudiantes, en la Franja Morada, acá el 9 de julio en la Juventud Radical. Y cuando me recibí de abogado, que volví acá el 9 de julio a vivir, a quedarme al lugar que pienso vivir toda la vida, a desarrollarme, tuve la oportunidad de ser secretario de Gobierno, en el ex gobierno de Walter Batistella, donde me desempeñé durante tres años. Y finalizado eso, al comienzo de esta gestión nacional, me convocaron como director nacional en el Ministerio de Defensa, lo cual fue una gran experiencia para mí, estar en una gestión pública a nivel nacional, poder aprender mucho. y es todo lo que me gusta y me inclino para llevarme a cabo y para desarrollarme el día de mañana, la gestión pública, todo lo que he aprendido y todo lo que uno sigue aprendiendo, que es lo que quiero llevar para que el 9 de julio esté bien, esté cada vez mejor, porque es el lugar que elegí para vivir y que he elegido desarrollar mi familia, donde quiero que mi hija se desarrolle.